qué tal amigos de las colecciones por acá les traigo una reseña histórica de la terminal del sur Alberto Díaz Muñoz por acá está esta reseña que nos habla acerca de esta terminal ya que en Medellín sólo existía una que es la del norte y ahora actualmente pues hace ya un tiempo acá existe esta otra pero les quiero compartir esta espectacular maqueta que hay acerca de esta terminal es un excelente trabajo en réplica de esta terminal miren amigas y amigos qué espectacular trabajo y quiero mostrar este miren acá de este modelo de vehículo que según la maqueta está transitando por la carretera estaría en una escala estimada en uno en 300 creo yo o uno en 400 miren qué espectacular diseño bueno esta es una maqueta y de pronto como para los coleccionistas podría ser denominado un diorama pero esto si es basado en la realidad netamente miren ahí el espacio que hay en el interior de la terminal y y y y y y y y Está sencillamente espectacular Por acá tenemos un acceso al patio Y lo más natural o normal en esta terminal Serían los buses Acá tenemos una representación de un bus El cual está ingresando a la terminal Y por acá los hangares O los parqueos de los mismos buses En la parte posterior de las oficinas de recepción De diferentes transportadoras Esta terminal es especializada en El sur Oriente Y suroccidente Del departamento de Antioquia Por acá está la representación Del parqueadero Está espectacular Y miren ahí la denominación Parqueadero público Miren por acá la representación de esos autos Super miniatura En este caso unos camiones Vuelvo y lo indico Creo que sería una escala 1 en 400 Por acá es la estación metropolitana de bomberos Vemos la estación de bomberos Y acá tenemos obviamente Su denominación real Terminal del sur Terminal sur Medellín Y esta maqueta está contenida Dentro del centro comercial Terminal del sur Esta maqueta puede estar sujeta a modificaciones en dimensiones y usos Entonces aquí tenemos El diseño Y por acá un reconocimiento y un premio que se le dio A este diseño Está espectacular Por acá tenemos quebrada Guayabala En la carrera 65 Corresponde a la carrera 65 Que da A toda la terminal Está espectacular Y miremos por acá El área de esta Área total de 80.581 metros cuadrados Y construidos 47.618 metros cuadrados La verdad La verdad La verdad Que es un espectacular Diseño Y un espectacular Modelo De esta Maqueta Ahí queda como Como reseña El patio El patio de servicios Y les quiero mostrar un paneo Con la realidad En donde estoy ubicado Con respecto a esta Misma maqueta Ahora si vemos allá Hacia el fondo Estamos ubicados En una parte de las salidas De esta Terminal Basándonos en la realidad Bien amigas y amigos Espero les haya gustado Esta reseña Espectacular De esta Terminal del Sur La pasen muy bien Y nos veremos pronto En más reseñas Bien amigas y amigos Bien amigas y amigos Bien amigas y amigos Hacia Bien amigas y amigos Bien amigas y amigos Y nos vemos en una oj resource Bien amigas y amigos